A 10 kilómetros del municipio Aguada de Pasajeros se ubica el barrio Guanito, uno de los asentamientos en el que se trata de mejorar las condiciones de vida para quienes allí residen. Existen 25 viviendas que se nominalizaron, de ellas 23 son inversiones y dos van a ser rehabilitaciones por conservación, que sería cambio de cubierta, carpintería y piso. Las otras problemáticas han sido que aquí se ha trabajado con las familias, existen tres familias beneficiadas por bienestar social, se han entregado recursos a familias vulnerables como lonchera, mochila, además se les estará entregando próximamente algún poco de ropa para niños, para jóvenes, abuelos. También se van a estar haciendo un huerto intensivo porque estas personas viven lejos del asentamiento del Consejo Popular Campiña para que puedan tener una forma de adquirir productos agropecuarios donde también se va a hacer un punto para la venta de estos productos agropecuarios. Las máximas autoridades de la provincia examinaron las cuestiones que retardan aquí la ejecución de las viviendas como parte de las acciones priorizadas durante el trabajo que se desarrolla en los barrios identificados como vulnerables. En la provincia ya son 41 los asentamientos en los que se intervienen de manera integral, aunque persiste la morosidad para concluir con agilidad las obras, incluso con la descentralización de competencias. Ahora estamos buscando compañeros también de Villa Clara que nos van a ayudar con el resto de las comunidades que después vamos a continuar, que son cuatro comunidades más, un poco abrir el horizonte que no solamente dependa de las empresas que tenemos enclavadas en el municipio. Nosotros vamos a empezar con un tema de inversiones que no estaban previstos para el año y aún así se han estado acometiendo esas acciones constructivas. Con lo que tenemos en un primer momento y rescatando lo que podamos rescatar de las propias viviendas que estamos rehabilitando y que pudiéramos estar cogiendo los mismos recursos que tenían como el cable eléctrico que es uno de los recursos que están faltando, así como los huevos de baño siempre y cuando estén en buen estado, pues mantendremos los mismos. Esta tarea está prevista para el mes de julio, que serían los primeros seis meses porque posteriormente serían cuatro barrios más que debemos asumir. Por eso les decía, el desafío es grande, pero hay una voluntad. Por lo tanto yo creo que sí que podemos avanzar porque lo más que pudiera limitar son los recursos y los recursos están. En la comunidad Santana se construirán 24 viviendas, casi la mitad sin levantar por la falta de proyectos. Ha sido esta una de las problemáticas que se reitera en los municipios, aún cuando tienen la autonomía para tales disposiciones. Unido a este quehacer en las comunidades, también el proyecto Habitat respalda las disposiciones gubernamentales en la protección a los núcleos vulnerables. Me han dado una ayuda económica con mi esposa, de 1.600 pesos. Yo ganó en la cooperativa 2.100 pesos. ¿Y le hacen un completamiento? Me hicieron un completamiento para llegar a los 3.000 pesos. Y yo había otro medio bien. Nos dijeron que nos iban a ayudar con el techo acá y el piso. La cocinita y el baño allá atrás que nos van a dar los materiales. Así van transformando poco a poco la demarcación con el esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones de vida a las familias que más lo necesitan. Mayelin del Sol, Notisur. Poinc國家. Gracias.